Ya, vamos a hablar de un tema quizás medio peludo, en el que probablemente voy a ganar harta bronca Pero es que realmente se me viene esta idea a la mente, y este canal funciona así, es como que de repente Bueno, es muy artístico este canal, ya, entonces, ¡pah! se me ocurre una frase, una idea y ¡pum! hago un video al respecto Y en este caso, ¿por qué? como que hago un poco la advertencia, porque es un tema en el cual hay algunas ideas en las que no estoy muy claro ¿Sí? Entonces voy a decir lo que se me ocurre, y después quizá leyendo los comentarios me instruya y crezca Que esa es como la lógica inicial de este canal, para los que siguen el sandija de un principio Tiene mucho que ver con eso, decir, vale, mira, se me ocurre esto, cuéntenme qué les parece, y de ahí yo voy creciendo con esto Ya, entonces voy a partir desde la humildad, ¿bien? En realidad siempre parto de la humildad, o trato, o debiera, ¿ya? Porque este es un canal de un hueón chuchando nomás, no es una... siempre lo he dicho, no soy ni un intelectual, ni por si acaso Pero sí soy como bastante basado en lo que... en la inspiración, para expresarme ¿Cuál fue la idea que me llegó? Dice lo siguiente, es a la izquierda... la izquierda necesita un Alexis López Tapia, urgente ¿Por qué? Porque, bueno, Alexis López Tapia es un famoso ex nacionalsocialista, tengo entendido, chileno Que hace varias décadas atrás hizo un congreso para eliminar el factor de discriminación contra los judíos por ser judíos Ya, como nacionalsocialismo es una idea colectivista, está esta lógica... Aquí reconozco que no tengo mucha pasión por estudiar el tema nacionalsocialismo Entonces tengo que ser bien honesto, digo lo que sé, como lo que me ha llegado como de rebote Es lo que yo sé sobre el tema, porque como es colectivista no me apasiona mucho Como que no me dan ganas de meterme a profundidad Entonces probablemente más de alguno me diga, está equivocado en esto Ya, pero es lo que yo entiendo Es una ideología colectivista, en la que en la época de Hitler Se ocupaba este discurso igual victimista a mi juicio Y tribalista, ¿no? Esta cosa de decir, mira, nosotros somos un pueblo oprimido por un 2% Esta es la retórica que ellos ocupaban, según entiendo El 2% de los judíos Y los judíos son los dueños de los medios de comunicación De la pornografía Que hace que nuestra sociedad se genere y sea decadente Los medios de comunicación Del poder político también Muy metido en política Y Del arte y la cultura también Ya, o sea, tienen dinero metido en... Ah, y los banqueros internacionales, primero que todo Entonces dicen, claro, como el 2% de la población Son los dueños del poder, en el fondo Y en vez de hacer la crítica a los dueños del poder Que eran, ¿cuáles son las familias y las personas que son dueñas de ese poder? La retórica se hace más amplia Y va hacia el judío en general Lo que a pesar de que sea una crítica Que quizá pueda sonar como un poco social En la práctica termina siendo biológica Porque finalmente, y no nos hagamos los locos La crítica es Ey, tú, niño, qué sé yo, judío campesino, por ejemplo O judío de... Que con suerte, no sé, que tiene una casa nomás ¿Cachai? No dueño de ninguna de estas cosas De las estructuras de poder Hijo de papá y mamá judía Tú eres judío y te odio Si en eso se traduce en la práctica ¿Ya? Y como yo soy de la idea de que los... Las cosas hay que juzgarlas por los hechos Como se dan Lo juzgo así Ahí me hacen la crítica Me enseñan, me educan Si es que estoy equivocado Pero creo que se traduce en eso Me di la tremenda vuelta Esa es mi visión sobre el tema Entonces, claro En vez de hacer la crítica A la persona en puntual A cada persona por su propio mérito Una crítica más bien individualista ¿Cierto? Hacemos una crítica al colectivo completo Todos los judíos ¿Bien? Que es lo mismo que pasa en el progresismo Pero vamos a ir después al progresismo Entonces, ¿qué hace Alexi? Hace un congreso para eliminar Ese factor de odio Al judío por ser judío Digámoslo así Eliminar esta crítica colectivista ¿Bien? Y ya, por lo que entiendo A medir más a la persona por su mérito O sea, se vuelve más Entre comillas liberal, ¿no? En esa crítica En ese aspecto Y lo que hace entonces O sea, un nacionalsocialismo No hitleriano Por lo que entiendo Y tengo entendido Que ese congreso Bueno, con mucha polémica Acusaciones de todo tipo Delincuentes Lo que sea Pero lo hicieron igual Tengo entendido Yo no soy No tengo ni contacto No cacho nada De ese tipo de tema No tengo vínculo Con ese tipo de personas Porque como le he dicho Honestamente Ni siquiera Me apasiona mucho el tema Bueno Y Determinaron que Iban a eliminar ese factor O sea, que Se iban a quedar más probablemente Con el tema Del modelo económico De lo Valórico quizá Bien Y preliminando Este odio A la persona por ser judía Lo que me parece Positivo Y que hace que Pierda toxicidad En el fondo El nacionalsocialismo Bien Igual en medio Como le digo A mi juicio Muy victimista Y este victimismo Puede ser ocupado Como yo le he enseñado A este canal De manera como psicopática ¿Cierto? Para agredir a otro Bien Ah, es que soy una víctima tuya Por lo tanto te pego Y te pego Y te pego Y el hijo de papá Mamá judía Te pego Te pego Y estoy justificado Entre comillas Bien Pero muy bueno Para aunar Para juntar gente En el tribalismo ¿Cierto? Para juntar gente En torno a un líder Y a una A que te sigan ¿Bien? Porque en el fondo Mira, sabéis que tú Tú vives súper mal Por culpa de los judíos ¿Ya? O YouTube Yo no opino así Esto estoy explicándolo Como lo que yo veo Lo que yo entiendo De cómo pensaban Los nacionalsocialistas De ese tiempo Antes de este congreso Que se hizo en Chile Y me imagino que algunos Pensarán así ¿Ya? Bueno, ya Creo que quedó claro el punto Entonces Alexi hace este congreso Para eliminar ese factor ¿Qué es lo que ocurre? La Izquierda Progresista También es colectivista Y terminan llegando Con las mismas conclusiones Que los nacionalsocialistas Y eso lo encuentro Divertido Triste No sé No sé cómo sentirme Triste yo creo ¿Bien? Porque ya Por último Lo otro ya Es parte del pasado Pero que ahora Años 2022 23 Sigamos con la misma lógica O sea Por último Los otros evolucionaron ¿Bien? Entonces ¿Qué ocurre? Que la izquierda dice Que no Que el malo acá No es el judío El hombre blanco heterosexual Entonces el hombre blanco heterosexual Sería el dueño de La empresa Del poder político De la estructura bancaria Etcétera Medio comunicación Etcétera Que es una teoría Bastante mala Es mucho más penca Que la otra Entonces ¿Qué ocurre? Que Bueno Supuestamente al hombre blanco También Había un poder invisible ¿Cierto? Sistémico Que le regalan las cosas Y que él creó un mundo Para oprimir a todos los demás Que no son hombres Ni blancos Ni heterosexuales Pero cuando Estos gallos Empiezan a Con un poquito de honestidad A ver ¿Quiénes son? O sea Primero que todo Pongámosle que fuera Al hombre blanco heterosexual En un 80% Que no lo son ¿Ya? Los dueños de todas estas cosas O los que dirigen estas cosas Igual deberías Criticarlos a ellos Si tu idea es criticar A los que son Los dueños de la estructura de poder No al hombre blanco heterosexual Que es indigente Pues vieja ¿Sí? O sea Es igual de absurdo Que lo otro Pero ¿Viste? Y hablan de constructos sociales Pero finalmente Es una crítica A una persona Por su biología Biología ¿Bien? Porque el hombre Claro Dicen que se hace La gente y todo Pero la verdad Es que nace también En realidad nace Y después Algo se hace Pero uno nace hombre ¿Bien? Y en la práctica Termina siendo esa La discriminación Independiente de lo que pensemos Es una crítica O sea Es una discriminación biológica Un odio A la persona por su biología Me estoy alargando mucho Ya Entonces ¿Qué ocurre? Que al final Cuando lo que hay Empiezan a hacer El análisis más honesto Se dan cuenta De que La estructura de poder O sea Primero que La vida es más fácil Sí Claro Si tienes más plata Tu vida tiende a ser más fácil Pero hay gente negra Hay gente gay Hay gente judía Y hay harta gente judía también Que está Muy exitosa Entonces ¿Qué pasa? Que al final Empiezan a decir Vale ¿Cuántos judíos hay En el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuántos hay En los bancos internacionales? ¿Y cuántos hay En los dueños De los banqueros internacionales? ¿Cuántos hay En XX Medio de comunicación En los puestos de poder? Y son hartos Si en general Son súper exitosos ¿Ya? O sea Tienen un alto porcentaje De gente como que Le va bien Entonces ¿Qué pasa? Que terminan Con el mismo problema Y Y Entonces terminan Odiándolo A los judíos Y desde la izquierda Hace algunos años Empiezan a hacer Este sentimiento Anti judío Que es como En su lógica Que para mí es retorcida ¿Ya? Pero es lógico Obvio que tienen Si realmente están Criticando a quienes Están en la estructura De poder Hay muchos judíos ahí Así como también Hay harto hombre blanco ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Que en vez de criticar A la estructura de poder O a quienes están En la estructura de poder Criticáis a todos los judíos Y criticáis a todos Los hombres blancos Y la cuestión Y la cuestión se vuelve Círculo completo Full circle Y otra vez El mismo error Entonces ¿Qué es lo que Necesita la izquierda Después de darme Toda esta vuelta? Obviamente Un Alex y López Tapia Que desde el Nacional Socialismo Le vuelvan a dar clases Sobre Cómo pensar Madurar Y cómo Quitarle la toxicidad A tu ideología Pueblo viejo ¿Sí? Quizá 9 minutos 30 Yo 9 minutos 30 Cuando jugo equivocado De un principio O quizá tengo algo Razonable que plantear acá Díganmelo en los comentarios Solamente antes de cerrar Recordar Yo soy liberal Clásico Por lo mismo Individualista Jugo a cada persona Por su mérito Me da lo mismo Que sea hombre Mujer blanco y negro Martin Luther King Para mí Esa es la cumbia Esa es la que la lleva Y creo Que el tiempo Le ha dado la razón Y que todas estas Políticas de identidad Colectivistas Bien Son iguales que la del nacionalsocialismo Son muy similares Solamente que cambia el sujeto Nomás Pero que al final Si son realmente honestos Igual me van a terminar Criticando a los que terminan Siendo Suelen ser bastante exitosos Porque son los judíos Me metí en un tema Súper peludo Sé que va a generar Esta roncha Pero Es lo que veo Y estoy súper dispuesto A ver cosas Que alimenten mi postura Pero eso es lo que yo entiendo Al día de hoy Un abrazo Sadandija